Tenemos el placer de recibir nuevamente en estudios a la licenciada en Gerontología Silvina Fernández Bertergen, directora de 5 Dar la Vida de los Años y asesora en todo lo que se refiere a los adultos mayores, quien hoy tiene estas palabras para todos ustedes. Ya en el último día del año comenzamos a hacer balance de todo aquello que hemos realizado. La verdad es que es importante reflexionar sobre lo que hemos transcurrido en este 2022 para mejorar en el 2023 y ofrecer aún cosas más enriquecedoras y que les sirva tanto a las familias como a nuestros mayores. Gente que es importante en nuestras vidas y que debemos trabajar aún más el día a día porque ellos día a día nos comparten su legado. 5 Dar la Vida de los Años, de todo corazón les desea un muy feliz año nuevo y les deseo y los convoco a seguir trabajando juntos en este año que está por comenzar, 2023, que se cumplan todos los proyectos de cada uno de ustedes.